Por fin llegó la nueva actualización 0.11.9, la cual salió el día jueves 24 de agosto. Disculpen la tardanza, pero ya regresé a la escuela y hago lo que fue. Pero bueno, esta actualización tiene principalmente temática de comida rápida. Y la verdad está bastante interesante, ya que nos trajo cosas que realmente hacían muchísima falta en el juego y que la comunidad tenía muchísimo tiempo pidiéndolo. Así que sin nada más que decir, comencemos. Se agregó un nuevo restaurante Blocks Burger, el cual incluye un carril de paso utilizable, es decir, un autoservicio o drive-thru. Y la verdad quedó bastante bonito, así que vamos a verlo. La verdad me encantó bastante porque el autoservicio es funcional. Únicamente nos acercamos y le damos a la E y podemos pedir comida desde aquí. Tenemos jugo de frutas, un batido de fresa, palitos de mozzarella, aros de cebolla, una soda, papas fritas, otro batido. Otro batido, una hamburguesa vegetariana y una hamburguesa Blocks. Me sorprendió bastante la hamburguesa vegetariana, así que vamos a pedir una hamburguesa normal. Y vamos a pedir una soda y una vez que tienes el pedido, nos vamos a la siguiente ventanilla y le damos nuevamente a la E y así de esta manera interactuamos con la persona que está aquí. Y la verdad me encantó bastante la animación que le pusieron. Esa animación de que te da la bolsa está bastante bonita y muy realística. Pero bueno, ahora sí vamos a ver este lugar más a detalle. La verdad me encantó bastante que tuviera mesas en la parte de afuera. Es como que le da un toque muy realístico. Y de este lado tenemos el anuncio iluminoso. La verdad es un detalle que se agradece bastante. De este lado tenemos el mostrador. Y la verdad se ve más realístico a como estaba anteriormente. Bueno, antes ni siquiera había un mostrador como tal. Y luego miren esa máquina de sodas, está muy bonita y muy realística. Tiene hasta esta cosa de los vasos, wow. Y pues aquí está el autoservicio. Y aquí en la parte de abajo tienen como bolsas, no sé qué sería ese tubo y charolas. Y luego tenemos la máquina de nieve que está descompuesta. Se pasaron ahí. Y aquí de este lado pues tenemos mesas y más mesas y mesas. La verdad me encantan bastante este tipo de mesas. En verdad las estuve esperando en el juego por mucho tiempo. Y ya por fin las tenemos aquí. Wow. Y aquí tenemos una mesa como más moderna. Una mesa individual. Y aquí tenemos el logo del restaurante. La verdad está bastante bonito. Pero creo que se copiaron de Burger King, eh. Y aquí de este lado tenemos un baño. Así es, un baño. Algo que nunca se había visto en Bloxford. Pero bueno, de este lado tenemos un baño normal pequeño. Y de este lado tenemos un baño un poquito más grande como para personas discapacitadas. Y acá de este lado tenemos un lavabo con su jabón. Y también tenemos papel para secarnos las manos. Y aquí pues lo podemos tirar. Y básicamente ese es todo el lugar. La verdad me encantó bastante. Y me encantó esa idea de que lo quisieron hacer un poquito más clásico en lugar de hacerlo más moderno. Se agregó un nuevo trabajo de comida rápida en Bloxburger. Y la verdad, este nuevo trabajo me encantó bastante. Ya que abarca tanto el trabajo de cajero como el trabajo de cocinero. Es decir, que podemos trabajar en las dos cosas sin la necesidad de terminar el turno. Pero bueno, les voy a enseñar más o menos cómo funciona el trabajo de cajero. Y para ello nos vamos a acercar a cualquier caja registradora. Y le vamos a dar a la E. Y de esta manera el cliente pues va a venir hacia nosotros y nos va a decir la orden. Y como podemos ver, ella nos pidió una hamburguesa, papas y una soda. Pero bueno, si no le pudiste mucha atención al pedido como yo, le puedes decir que te lo repita con este botón. Y como podemos ver, nos pide una carne, un queso, una lechuga y un tomate. Y también nos pide unas papas medianas y una soda pequeña. Así que le vamos a poner el pan, la carne, el queso y ya no recuerdo qué más era. 20 minutos después. Ah, lechuga y tomate. Y ponemos la tapa del pan. Y ahora nos pide unas papas medianas. Y también nos pide una soda pequeña. Y una vez que tengas el pedido, le das en la palomita. Pero bueno, ahora vamos a ver el trabajo de cocina. Y para hacer una hamburguesa, vamos a venir a esta tablita y le vamos a dar a la E. Y seguramente te estarás preguntando qué tenemos que hacer aquí. Pues básicamente le vamos a dar a este botón de la cámara o bien le puedes dar a la Q. Y básicamente tenemos que hacer este pedido. Y aquí por ejemplo nos están pidiendo una hamburguesa con doble queso y lechuga. Y también nos están pidiendo unos palitos de mozzarella. Así que vamos a hacer esta hamburguesa. Vamos a poner el pan, la carne y qué más era. Doble queso y una lechuga. Y ya finalmente ponemos la tapa del pan. Una vez que tengamos la hamburguesa lista, la vamos a agarrar y la vamos a poner de este lado. Y si el pedido es correcto, se va a ir por este tubo. Y ahora salimos de aquí saltando y vamos a ponerle los palitos de mozzarella que nos están pidiendo. Y creo que no tenemos así. Así tenemos unos listos. Pero si no tenemos unos listos, los vamos a agarrar desde aquí y los vamos a poner en la freidora. Y la vamos a bajar. Y esperamos a que la barrita se llene. Y lo subimos porque si no se nos queman y ya no van a servir. Ahora le vamos a dar en el icono de las papas. Y vamos a seleccionar los palitos de mozzarella. Y los ponemos de este lado. Y listo, de esa manera se completa el pedido. Y la verdad me gustó bastante este nuevo trabajo. Porque como les comenté anteriormente, es como más interactivo y más divertido. Se revisó los sistemas de pago y progresión laboral. Ahora están basados en la experiencia y en la eficiencia de cualquier trabajo. Y esto quiere decir que al hacer bien una tarea, nuestra eficiencia va a ir subiendo. Por lo cual nos van a ir pagando más dinero. Y al no hacer nada como yo que no estoy haciendo nada en este momento, el porcentaje va a ir bajando. De igual manera, si nos equivocamos con un pedido, ese porcentaje va a bajar. Y para hacer que ese porcentaje sea más eficiente, tenemos que trabajar y hacerlo correctamente. Y listo. Y el porcentaje va subiendo lentamente. Y como pueden ver, pues se gana bastante bien. Porque tengo 13 minutos trabajando. Y la verdad pues no he hecho la gran cosa. Y ya llevo 11 mil dólares. Así que ese trabajo es muy rentable. Se agregaron nuevos muebles y artículos con temas comerciales y de restaurantes. Básicamente, todos estos artículos ya los vimos anteriormente en Blogs Burgers. Pero vamos a verlos rápidamente. De este lado tenemos como un pequeño cartel para poner el logo de nuestro restaurante. Y la verdad pues se agradece bastante ese detalle. De este lado tenemos una mesa nueva. Y esta ya es una mesa más tipo de restaurante. Y eso me encanta bastante. Y aquí tenemos la misma mesa, pero un poquito más grande. Y de este lado tenemos un nuevo trofeo. Del cual les voy a hablar de él un poquito más adelante. De este lado tenemos la caja registradora que estaba en Blogs Burgers. Y la verdad me emocionó bastante desde que la vi. Y un detalle que me encantó bastante es que podemos interactuar con esta caja. Únicamente le damos a la E y el cajón de las monedas se va a abrir. Y estos pues son pequeños detalles que se agradecen bastante. Y aquí de este lado tenemos como un escurridor de trastes vacío. Y de este lado pues lo tenemos con trastes. Y aquí de este lado tenemos una pequeña como rejita. Creo que aquí se ponen como la comida caliente y todo ese tipo de cosas. Acá de este lado tenemos una charola nueva. Y la verdad está bastante bonita. Y aquí de este lado tenemos un bote de capsul. Y aquí de este lado tenemos un dispensador de popotes. Y acá de este lado tenemos un dispensador de servilletas. Y aquí tenemos esa cosa donde se guardan los vasos. Y de este lado tenemos otro dispensador de capsul. Este es como más general para que cualquier persona se pueda poner capsul en sus papas. Y todo lo que les acabo de enseñar creo que es únicamente decorativo. Pero sí podemos interactuar con las servilletas. Con la bolsita. Y se me hace que con los dispensadores de capsul también podemos interactuar únicamente teniendo un alimento en la mano. De este lado tenemos un mostrador nuevo. Este básicamente son de los que se ponen más bien en los baños. Y aquí de este lado tenemos secadores de mano. Este blanco es como más clásico que puedes encontrar en cualquier restaurante de este tipo. Y este es uno como más moderno. Y de este lado tenemos un nuevo lavamanos. Y la verdad está bastante bonito y me encanta bastante. Y aquí tenemos un dispensador de jabón. Y de este lado tenemos el tapete que vimos ahí en Blocks Burgers. En el lado de cocina. Creo que es más o menos para que los empleados duren más tiempo de pie y no se cansen. Y aquí tenemos el nuevo baño con sus nuevos tubos. Estos pues se compran por separado. Y acá de este lado tenemos un bote de basura comercial. Y un bote de basura pues más normal. Y aquí tenemos dos cajas. Una cerrada y una abierta. Y lo mejor de todo es que podemos interactuar con la caja. La podemos agarrar y llevarla a cualquier otra parte. Y acá de este lado pues tenemos la mesa que vimos en la parte de afuera de Blocks Burger. Y acá tenemos los sillones que vimos en las mesas. La verdad se agradece bastante que los hayan agregado. Y en especial este sillón. Es algo que yo estaba esperando por muchísimo tiempo. Y también agregaron como esta señal iluminosa para que podamos poner el logo de nuestro restaurante. Y eso me emociona bastante. Imagínense las posibilidades que podemos hacer con esto. Y de este lado tenemos estos pequeños carteles. Los cuales podemos poner publicidad o bien el logo de nuestro restaurante de igual manera. Y aquí de este lado tenemos pequeñas decoraciones que la verdad no sé cómo se llaman. Pero esta es como más moderna. Esta es como más clásica. Y esta es como más antigüita. Y aquí de este lado tenemos una ventanilla para el autoservicio. Y la verdad me emocioné bastante desde que la vi. Porque se puede abrir y cerrar. Y de este lado tenemos la puerta que estaba en el congelador de Blocks Burger. Y de este lado tenemos la puerta con la que se accedía a la cocina en Blocks Burger. Y aquí tenemos un bote de basura muy típico de un restaurante. Se agregaron nuevos alimentos. Incluidos los palitos de mozzarella, los aros de cebolla y vasos de soda. Pero creo que únicamente se pueden conseguir aquí en Blocks Burger. Porque los estuve buscando en el refrigerador y no los vi por ningún lado. Lo que sí se puede conseguir directamente del refrigerador es el vaso de soda. Y para ello nos vamos a acercar al refri y le vamos a dar en agarrar comida rápida. Y ya buscamos ese vaso que justamente está por aquí. Miren aquí, bebida de fuente y cuesta 5 dólares. Se agregó una pista de recompensas basada en la progresión de nivel en los lugares de trabajo. Y de lo que nos están hablando lo podemos ver aquí directamente en el trabajo. Y como pueden ver nos salió esta nueva barra de trabajo. La cual es básicamente una barra general de trabajos. La cual para subirla únicamente tenemos que trabajar en cualquier lado. Y pues esa barra va a ir subiendo poco a poco. Pero básicamente las recompensas que te dan viene siendo dinero y blockbooks. Y la verdad pues yo me siento bastante estafado. Porque no me dieron absolutamente nada. Yo cuando muní el juego pues ya tenía esa barra al 100%. Es decir pues ya había completado todo sin hacer absolutamente nada. Pero bueno el trofeo que nos dan viene siendo este. Y la verdad está bastante bonito. Y me recuerda bastante al antiguo Bloxy Burgers. Por ese color azul. Pero bueno hasta aquí el video de Wois. Espero que les haya gustado mucho. Y sobre todo que te haya sido de mucha utilidad. Ya sabes que si fue así puedes dejar tu like para más videos de este tipo. Y esto fue todo lo nuevo que encontré de esta gran actualización. Sinceramente creo que valió totalmente la espera. Porque para mí esta nueva actualización fue un 100 de 10. Y lo que me está encantando muchísimo. Es que ahora se están centrando más en el mapa, en las habilidades y en el trabajo. En lugar de únicamente del modo de construcción. Y eso pues está bastante bien. Porque es algo que tenían muy abandonado. Pero bueno muchas gracias por ver este video. Y sin nada más que decir. Adiós. Hasta la próxima. Chau.